El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció hoy al líder ruso Vladimir Putin la muy linda carta de felicitación navideña en la que éste le expresa sus deseos de restaurar un marco de cooperación bilateral para asegurar la estabilidad y seguridad del mundo moderno. Trump agradece a Putin en un comunicado su felicitación navideña y destaca que los pensamientos expresados en la carta son correctos. Dice que espera que tanto él como el mandatario ruso puedan ser capaces de estar a la altura de esos pensamientos y que no tengan que recorrer un camino alternativo. En su misiva enviada el pasado 15 de diciembre, Putin resalta la importancia de restaurar las relaciones bilaterales ante los serios desafíos globales y regionales que ambas naciones han tenido que afrontar en años recientes, actuando de manera pragmática y constructiva para dar pasos reales hacia la restauración del marco de cooperación bilateral en diferentes áreas. La publicación de esta carta llega después de que el Kremlin criticase la mala relación que ha mantenido con Washington durante la presidencia del presidente Barack Obama. En una rueda de prensa, Putin destacó que Trump ha sabido captar el sentir del pueblo de su país, alabanza que se suma a la buena sintonía mostrada entre los líderes que se han elogiado mutuamente en los últimos meses.